Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal y cómo hacer. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy común para los usuarios de iPhone, el cual será estos son los ajustes de iPhone que debes activar para grabar videos como un profesional. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. En la era actual de la tecnología, los smartphones se han convertido en una herramienta esencial para la creación de contenido. Los iPhones en particular son conocidos por su capacidad para grabar videos de alta calidad. Sin embargo, para aprovechar al máximo las capacidades de video de tu iPhone y grabar videos como un profesional, es importante conocer y ajustar correctamente una serie de configuraciones. Este video se centrará en los ajustes de iPhone que debes activar para grabar videos como un profesional. Los iPhones vienen con una serie de características y ajustes que pueden mejorar significativamente la calidad de tus videos, desde ajustar la resolución, la velocidad de fotogramas, hasta activar la estabilización de video y ajustar el enfoque y la exposición, pues hay varias formas de optimizar tus grabaciones de video. Estos son algunos ajustes que puedes activar en tu iPhone para grabar videos como un profesional. Puedes optar por la alta eficiencia o más compatible, dependiendo de tus necesidades y compatibilidad con otros dispositivos. Soluciona también la resolución y la tasa de fotogramas de video, preferiblemente 4K a 30 FPS para obtener la mejor calidad y evitar efectos irreales o incomparables. También bloquea la cámara, esto evita que el sensor cambie automáticamente y pierda calidad al cambiar entre diferentes lentes. Usa las opciones de composición, como la cuadrícula, el efecto espejo y la corrección de lentes para mejorar el encuadre y la apariencia del video. También utiliza algunos trucos como el video rápido, el control de exposición y el Apple Watch para grabar más rápido, ajustar la luz y verte en pantalla. Evita usar la opción ProRes, a menos que quieras hacer una edición de postproducción ya que ocupa muchísimo espacio de almacenamiento. Usa aplicaciones como LumaFusion o Premiere Rush para editar tus videos y hacerlos más profesionales. Pues como ves, grabar videos como un profesional con tu iPhone implica más que simplemente presionar el botón de grabación. Requiere un conocimiento profundo de las diversas configuraciones y características disponibles y cómo pueden afectar la calidad de tus videos. Con los ajustes correctos puedes transformar tu iPhone en una poderosa herramienta de creación de video y capturar imágenes impresionantes. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y si este video fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.